El reciente informe ofrecido por la Procuraduría General de la República y la Comisión Investigadora en torno al caso del asesinato, el dirigente Vladimir Valdera, ha suscitado la opinión de la población, específicamente de los grupos populares, que han establecido su posición. Cuestionamos al hermano de Vladimir Valdera para establecer posición en torno a los últimos detalles. ¿Quién manifestó? Fíjate que en esta rueda de prensa esto no tiene nada de nuevo, es un informe que ahí solamente se ratificó lo que se dijo una hora después de haber asesinado a nuestro hermano Vladimir La Antigua, algo que ha llenado de consternación a toda la sociedad franco-macorizana y a toda la sociedad a nivel nacional. Y esto nos ha motivado a nosotros, a nuestra familia, a seguir en pie de lucha para exigir que sea apresado el policía que cegó la vida de nuestro hermano Vladimir La Antigua. Nosotros investigamos, indagamos desde el primer momento y todos los indicios dan y arrojan luz de que fue un disparo policial que cegó la vida de nuestro hermano. Nosotros descartamos esa versión totalmente errada y demostraremos en los tribunales que esa es una versión equivocada que no tiene ningún tipo de acertadero. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.